Hola y bienvenidos. Vamos a empezar con este vídeo, el tema 17 de EBAO en la región de Murcia, cuyo título es Pintura impresionista y post impresionista. Este será el primero de los tres vídeos que conformarán el tema. Vamos con ello. El impresionismo es un estilo fundamentalmente pictórico que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX y supone el origen del arte contemporáneo, pero vamos a analizar un poco el contexto en el que se produce esta tendencia artística. Ya en el último tercio del siglo XVIII se han iniciado dos procesos que van a ser absolutamente transformadores y son la revolución francesa y la revolución industrial, que inician una transformación radical en todos los ámbitos y van dando fin progresivamente a lo que conocemos como antiguo régimen. El punto de partida del cambio es la industrialización y el nuevo sistema económico que viene de la mano, el capitalismo. Algunos de los puntos focales de la transformación son los siguientes. Se inicia lo que conocemos como sociedad de clases, con dos grupos que van a ser protagonistas a partir de ahora. En un extremo la burguesía que controla los medios de producción y se convierte en la clase dominante, mientras que en el otro extremo el proletariado carece de medios, de propiedades y trabaja a cambio de un salario. Estos nuevos grupos tienen diferentes intereses y de ahí nacerán nuevas posiciones ideológicas como el socialismo o el anarquismo. En política, el absolutismo va siendo desterrado por formas liberales de gobierno, surgen nuevos estados desgajados de los grandes imperios, se desarrollan los transportes fruto de la revolución industrial, crece enormemente la población con lo que también se transforman las ciudades. Todo ello supone un nuevo panorama y una nueva forma de vida y esta nueva complejidad, por supuesto, que se refleja en el mundo del arte. Ya sabemos que el impresionismo se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX, pero sus orígenes parten de la evolución del movimiento realista y de la escuela de Barbizon o escuela paisajística francesa. En este nuevo estilo tendrá una importancia fundamental la aparición y popularización de la fotografía que ya con un medio técnico es capaz de representar la realidad. Así que muchos piensan que el arte ya empieza a tener otra misión, no la de la plasmación fiel de lo real, sino una interpretación personal. Y además la propia realidad de finales del XIX, con una burguesía que ha aparecido como un fenómeno social y ha traído sus propios usos y costumbres que afectan al campo, que deja de ser un lugar de trabajo para convertirse en lugar de ocio, las excursiones campestres que son retratadas por Monette o Renoir. La ciudad, que es el lugar donde esta clase social vive, el nuevo espacio, donde cobra relevancia la noche y sus habitantes, los locales nocturnos, el paseo, las cantantes de cabaret, el ballet, los cafés y sus tertulias. Vamos a señalar a continuación algunas características de esta tendencia artística. La técnica fundamental es el óleo sobre lienzo, con todas las posibilidades que ofrece. En relación a los temas, los impresionistas no rechazan ninguno por insignificante que parezca y ellos piensan que no hay tema insignificante, sino cuadros bien o mal resueltos. Recuperan lo banal y hay un interés especial por la captación de lo fugaz, el agua, el humo, el aire. Son paisajes reales, no compuestos, donde aparecen elementos como el ferrocarril, las estaciones, que en principio eran considerados feos. También escenas intrascendentes de ocio, bailes y tabernas. Los cuadros impresionistas se vuelcan en paisajes, en regatas, reuniones de domingo. Aparece una nueva valoración de la luz. El color no existe ni tampoco la forma. Solo es real para el pintor la relación aire-luz. La luz es el verdadero tema del cuadro y por esto repiten el mismo motivo a distintas horas del día. Se utilizan colores claros, vivos y puros. Se aplican de forma yuxtapuesta para que la mezcla se produzca en la retina y no en la paleta. Con este recurso se gana viveza cromática. Las sombras dejan de ser oscuras y se reducen a espacios coloreados con tonalidades complementarias. El negro desaparece por considerarse que no existe en la naturaleza. Por esto el sombreado no se realiza a la manera tradicional. Pintan al aire libre y emplean un tipo de pintura rápido, capaz de captar algo tan cambiante. También se rechaza en la composición demasiado mecánica, de pose, de estudio, para optar por una más libre y espontánea. La pincelada es suelta, corta y rápida, para traducir mejor las vibraciones de la atmósfera. Se huye de los retoques de las pinceladas y prefieren la mancha pastosa y gruesa. Desaparece la línea y son las pinceladas y el color los valores dominantes. El modelado de los volúmenes, según la forma tradicional con gradación de color, va desapareciendo y se transformará en formas y volúmenes en impactos luminosos y cromáticos. Para terminar, hablaremos de la profundidad. No interesa la perspectiva ni fingir el espacio. Desaparece la concepción tradicional del cuadro como escaparate o ventana. En muchos cuadros lo llamativo es el encuadre, que corta figuras, objetos, como si fuera una cámara fotográfica. Terminamos con esto los aspectos generales relacionados con este estilo tan innovador. Gracias por llegar al final de este vídeo. Nos vemos en el próximo, en el que trataremos los autores del impresionismo. Hasta pronto. ¡Gracias!